Bienvenidos a TV Crecer Web, soy Daniela Fernández, estoy junto al Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de psicología. Marichu nos cuenta las mamás que trabajan. Que la mamá trabaje no es un tema solo de la mamá, es un tema también del papá. Y estaría bueno que cuando las mamás nos sentimos culpables porque trabajamos, los papás también se sintieran un poco culpables, no de que la mamá trabaje, sino de trabajar ellos, o sea que compartiéramos la responsabilidad de que papá y mamá trabajan. Primero veamos si es necesario y si es necesario por cualquier razón que sea, a veces es económica y otras veces es de realización de la mamá. Una vez que sepamos que es necesario, seamos socios y aliados para que cuando llegue el final del día no necesitemos sentirnos culpables. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguno de los papás vuelva un poco más temprano, que alguno de los papás un día por semana fijo los vaya a buscar al colegio para almorzar. O sea, cuando papá y mamá trabajan hay que tender puentes. Y tender puentes significa hacer rituales o rutinas que se repitan todas las semanas de la misma manera que les permitan a los chicos acortar esa semana. Si no hacemos estas cosas, lo que va a pasar es que la mamá va a llegar culpable, sintiéndose culpable de la calle, con regalito, saliendo a hacer cosas que en realidad no tiene ganas de hacer y educando poco, porque ya que estoy poco en casa, además voy a poner límites. Y todo esto, que a lo mejor hoy es una solución de compromiso que me resuelve el problema, a la larga lo que trae es más problemas. Pero creo que básicamente las mamás, sobre todo las que están en pareja, tienen que tener claro que que ella trabaje no es problema solamente de ella, es problema de ella y de su marido. Y juntos tienen que ver cómo resuelven esta dificultad que es que la mamá trabaje. Porque es mucho peso para la mamá sola resolver el pediatra, más la conducta, más el baño y además volver a casa y seguir teniendo que contestar mails y hablar por teléfono, por cosas que evidentemente quedan pendientes cuando trabajamos.